bienvenidos a drone y vídeo mi nombre es josé luis soy técnico en imagen y sonido e instructor de pilotos de drone bueno el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la dj fly y bueno voy a utilizar el mini 4 pro para explicar bueno pues una vez que encendemos el drone y el radio control nos aparecería este menú principal y bueno si pulsamos en vuela pues nos va a llevar a la pantalla principal ya que nos sale toda la telemetría y las imágenes que estuviéramos recibiendo en ese momento bueno yo aquí estoy trabajando en el aquí tengo el drone se ve todo oscuro porque tengo un filtro densidad neutra y yo trabajo en manual por tanto las condiciones de luz que tengo ahora mismo dentro de mi vivienda hay poca luz y de hecho si apunto hacia una luz de aquí de las que tengo pues se va a ver la rejilla y si cambio al modo automático ya hace una compensación automática y se ve pues el monitor enfrente no para que veis que estoy en tiempo real pero bueno lo voy a poner en modo normal para que no nos distraiga de todas las secciones que os quiero explicar voy a colocar aquí el drone de nuevo vale y bueno pueda daros el tutorial correctamente bueno aquí en esta pantalla el menú principal sería si pulsamos en los tres puntitos aquí tenemos distintos menús en los que vamos a poder acceder a toda la información y en cada uno de ellos podemos desplazarnos de acuerdo vuelvo otra vez a la pantalla principal y antes de meterme en ese menú os voy a explicar un poco lo que vemos aquí no aquí arriba tendríamos el modo que sería el modo n es y yo toco el botón del radio control que puedo cambiar al modo cine como veis ahí cambiamos 12 modo normal o modo sport de acuerdo lo dejo en el modo normal ese botón serviría para ir cambiando de modo aquí tendríamos un mensaje que nos aparece que dice despega con cuidado sin gps porque estoy en el interior de mi casa y aquí no detecta correctamente el gps aquí vemos el nivel de batería vemos el tiempo estimado pero como ese como ese tiempo nos lo da es de manera estimada y eso es cuando está en el aire dice bueno pues tal como estás haciendo el vuelo tal como te estás moviendo en este momento nos queda x y es una estimación si le damos más gas al dron si vamos dando demandándole más velocidad vamos más deprisa con el dron ese tiempo va a ir variando si vamos más lento vamos a tener más tiempo de vuelo si vamos más rápido tenemos menos tiempo se entiende entonces ese número que está en cero cero porque el dron está en el suelo pues es el que nos indica el tiempo estimado de vuelo de acuerdo luego tenemos el rc que sería la cobertura de la señal entre el dron y el radio control como lo tengo al lado tengo una cobertura 100% están todas las barras esta cobertura que parece como la señal de teléfono móvil no la cobertura móvil luego aquí tendríamos los sensores de obstáculos que ahora mismo están desactivados porque el dron no está arrancado motores y en el aire si lo elevó se arranca motor y si lo elevase pues sí que lo veríamos y luego tenemos la señal de satélite ahora me sale en rojo porque tengo cero satélites no tengo ningún satélite ahora mismo en el interior de mi vivienda la señal del dron pues las paredes de casa etcétera pues hacen que no llegue esa señal y me pone cero pero si encendéis el drone en el exterior vais a ver que detecta algunos satélites o depende de en qué parte de vuestra vivienda estéis pues puede que detecte algún satélite 23 pues que sea pero bueno normalmente cuando estás en un exterior puedes tener 25 29 satélites bastante más luego de esos tres puntitos ya habéis visto que si lo pulso entramos a ese menú que ahora entraremos con detalle si yo le doy aquí me va a hacer el modo vertical si le damos otra vez nos va a hacer el modo horizontal y luego tenemos que nos hace un zoom digital a 2 x y a 3 x incluso si le volvemos a dar pues nos va a cambiar a 1 por ojo voy a cambiar de nuevo a manual ojo este 1 por ese zoom este objetivo es un objetivo fijo no es un objetivo óptico vale no es un zoom óptico entonces ese zoom que vemos es un zoom digital eso va a pixelar más la imagen es decir que estáis en el aire y en la pantalla pequeña del radiocontrol beige que podéis hacer ese zoom a lo mejor pues con la luz que hay exterior los reflejos etcétera no veis que se está pixelando pero tened en cuenta que luego cuando estéis en el ordenador vais a ver que sí que se pixela esa imagen entonces es importante que tengáis eso en cuenta yo no utilizaría es ese zoom digital para grabar imágenes yo trabajo grabaría en el 1 por y si no estoy grabando y me interesa ver un poco lo que hay en una zona porque me llama la atención algo puedo hacer un pequeño zoom a 2 o 3 y aunque sea un poquito mal voy a detectar qué es lo que hay ahí si me interesa me puedo acercar yo lo usaría para eso para poder ver a tiempo real las cosas que están lejanas poder acercar las de sal con ese zoom digital pero ningún caso grabaría con él porque ese zoom digital lo podemos hacer luego en edición entonces mi recomendación es que lo utilicéis solamente pues para para visualizar cosas que estén lejanas pero sin grabar de acuerdo luego aquí tendríamos enfoque manual o enfoque automático aquí tendríamos para cambiar a los modos que hay el modo vídeo modo foto el master shots quick shots time lapses y perlas etcétera todos los modos que tenemos de grabación de vídeo y fotografía que os explicado en otros tutoriales en este canal que por cierto si sois nuevos en el canal aprovecho para deciros que os suscribáis y le dice la campanita todas así youtube os vais a cada vez que suba nuevo contenido es importante lo de la campanita porque si no pues no os vais a enterar de los últimos vídeos que subo bueno aquí tendríamos también este botón rojo indica que estamos en el modo vídeo por eso sale en rojo y si le pulsamos pues empezar a grabar si yo cambio al modo fotografía como veis ese botón cambia a blanco entonces en un golpe podemos entender que ahora mismo estamos en fotografía y ahora mismo pues estamos en vídeo de forma muy sencilla luego aquí tendríamos este botón que sale pues con el play no que es con una flechita y es para acceder a todo el contenido multimedia todo lo que tenemos grabado que hemos grabado anteriormente aquí es del último tutorial que dice qué bueno que en ese tutorial explicó cómo aterrizar el dron en la mano de manera segura porque hay personas que en los cursos me han preguntado oye quiero aprender a aterrizar en la mano pero me da un poco de miedo y lo explicado que hay en ciertas ocasiones que a lo mejor nos puede resultar útil si no tenemos más remedio porque en el suelo pues no hay ningún espacio para aterrizar pues poder aterrizar en la mano y despegarlo así que pegarle un vistazo a ese vídeo que bueno os puede enseñar la mejor manera y con seguridad de hacerlo bueno pues aquí tendríamos todo el contenido multimedia tanto aquí sale todo si le damos a fotos pues nos va a mostrar las fotografías y si le damos a vídeos nos va a mostrar sólo los los vídeos de acuerdo cambio a todos y vuelvo para atrás para eso sería este botón para acceder a todo el contenido multimedia que tenemos luego en la parte de abajo pues fijaros que aquí me sale pues lo de pro si cojo el dron pues lo mismo cambiar a modo manual o modo automático de acuerdo yo lo dejo en modo manual van a estar más tranquilos y aquí al estar en el modo manual pues como veis me aparece el diafragma 1.7 es un diafragma fijo que tiene el dron eso no lo podemos modificar pero nos indica el diafragma de aquí en esta telemetría luego abajo nos sale el exposímetro nos dice que estaba menos 3.0 aquí tendríamos la velocidad de obturación que bueno y también al pulsar en tanto en la verificados es impulso la velocidad de obturación o si pulso en la iso me va a aparecer este mismo menú así que si yo pulso en esta zona que hay una rayita en el centro de lo mismo voy a poder acceder directamente para poder modificar tanto hizo como velocidad de obturación que es lo que nos permite repito el diafragma no nos permite modificarlo si pulso en este otro lado pues me va a acceder a otro menú más genérico en el que voy a poder cambiar pues temperatura de color está ahora mismo a 5500 kelvin podría también cambiar la resolución que sería el tamaño de fotograma con el que vamos a grabar en 4k 1080 podemos seleccionar entre esos dos resoluciones yo recomiendo que grabéis siempre la máxima resolución para obtener las imágenes con mejor calidad en 4k en este caso y luego ya los frames podéis elegir cualquiera de estos yo recomiendo pues 25 30 frames si no necesitáis ninguna cámara lenta y si ya queréis hacer alguna cámara lenta pues sí que podríais cambiar a 48 50 o 60 frames de acuerdo entonces bueno yo lo tengo configurado en 4k a 30 frames lo que habitualmente trabajo a menos que necesite hacer una cámara lenta con el drone pero vosotros ponéis la configuración que queráis de frames luego pues aquí tendríamos pues la tarjeta de memoria nos indica que estamos en la tarjeta de memoria pero luego este dron también tiene una memoria interna que podríamos pulsarle y cambiaríamos a la memoria interna del dron entonces tendríamos sólo 2 gigas porque este dron internamente en esa memoria nos permite grabar hasta 2 gigas de memoria la tarjeta que yo tengo pues es de 118 bueno 100 120 gigas y bueno ahora mismo pues tengo disponibles 90 gigas para poder grabar en la parte de abajo pues tendríamos los perfiles de color que vayamos a utilizar tenemos el perfil normal el perfil hlg y el perfil de los m yo recomiendo que si vais a utilizarlo para grabar en redes sociales y no sabéis evitar y queréis grabar rápidamente y publicar pues una solución sería grabar en perfil normal hlg que ahí pues vais a tener una corrección de color en ese perfil ya os sale más colorido por decirlo de alguna manera para que lo entendáis pero si grabáis en modo manual y queréis sacarle mejor rendimiento a las imágenes que grabar en formato logarítmico aquí tenemos un perfil lo que bueno las imágenes nos salen en el histograma todo más chafadito y nos permite mayor rango dinámico para poder sacar más información en las sombras y más información en las altas luces que en otros vídeos del canal también os lo explicado con detalle cómo hacer eso entonces no me voy a entretener en este simplemente es de j y fly para que sepáis para lo que sirve cada cada cosa y luego aquí tendríamos el botón de asistente de color que bueno si lo tenemos activado cuando trabajamos en de lo nos sale todo como muy grisáceo muy velado muy poco contrastada y con esto nos va a hacer una pequeña corrección de color para que nosotros veamos no nos va a hacer una corrección en la imagen o sea en la grabación no va a aparecer con ese colorido que lo vemos nos va a grabar en perfil logarítmico todo plano y luego vamos a poder editar tranquilamente pero insisto esto solamente es para a tiempo real poder visualizarlo de una mañana pues con los colores y unos contrastes y unos colores por más más saturados no luego que tendríamos el códec con el que estamos trabajando h 265 y el formato en mp4 de acuerdo si trabajáis en pc os recomiendo que grabéis en el contenedor mp4 pero si graba si trabajáis luego en edición pues con un ordenador de apple un mac pues entonces sí que os recomendaría que utilizaseis el contenedor mob de acuerdo esto pues ya tendríamos todo aquí en este menú y en este otro menú de aquí de la derecha es el mismo que hemos hablado antes para cambiar la iso y el la velocidad de obturación es decir estos dos menús serían estos dos menús veis la raya si yo pulso aquí en el centro me aparece este menú que puedo cambiar al otro o si estoy fuera y quiero ir al otro pues simplemente pulso aquí directamente y accedo a todas esta configuración vale esta es la parte de cámara luego por aquí tendríamos pues la altura y la distancia a la que se encuentra el dron ahora mismo como el dron está parado estoy en casa pues tanto la distancia como la altura me aparece cero entonces en el momento en que lo elevemos nos va a variar esa altura y en el momento en que lo alejemos de nosotros en línea recta pues nos va a variar la distancia luego aquí tendríamos el mapa que si pulsamos pues nos va a aparecer el mapa ahora mismo pues me sale así genérico porque no está detectando gps pero si pulsamos por ejemplo aquí en este botón nos va a aparecer la brújula en la brújula vamos a poder ver pues dónde está la h que sería donde hemos despegado el dron donde lo tenemos en este momento entonces nos saldría nosotros y la h ahora mismo el dolor lo tendríamos al lado estarían juntos pero el momento en que lo elevamos y lo alejamos la h que es donde estamos nosotros donde se entiende que hemos despegado va a estar más alejada de el dron que sería ese triángulo que se ve el dolor está alejado y nos indica la distancia a la que a la que está de manera visual y la orientación respecto a los puntos cardinales norte sur este y oeste así que bueno lo que es la pantalla principal la tenemos clara ahora vamos a ver en los tres puntitos el menú pues un poco por encima pues todo lo que lo que nos trae aquí tendríamos en la primera pestaña que sería la de seguridad pues para poder poner qué comportamiento va a tener el dron pues cuando detecta un obstáculo que se frene que lo esquive o lo podemos desactivar si sois nuevos en el mundo de los drones os recomiendo que no lo pongáis en ningún caso que se desactive siempre que esté activado y que detecte los obstáculos y recordar que los obstáculos solamente los va a detectar tanto en el modo cine como en el modo normal pero en el modo sport no lo van a detectar los obstáculos porque va demasiado deprisa no le da tiempo y de j y lo tiene desactivado de manera automática de manera predefinida pero lo aquí nos dice mostrar mapas de radares también os recomiendo que lo tengáis activado el rp o lo podemos tener óptimo que va a buscar la mejor trayectoria más o menos por donde ha venido por donde nos hemos desplazado pues va a volver de esa manera óptima y luego predeterminado que sería me elevo a la altura del retorno al punto de origen que hayamos estipulado y viaja en línea recta de acuerdo luego la altitud al retorno al punto de origen es exactamente eso que he dicho si pierde la señal nuestro dron pues de repente va a girarse orientarse hacia donde estamos nosotros iba a empezar a elevarse hasta esa altura 50 metros y ya va a viajar en línea recta o si le hemos puesto el modo óptimo pues va a viajar por donde ha venido porque sabe que por ahí no habían obstáculos de acuerdo en este botón actualizar el punto de origen lo podríamos actualizar si de repente nos hemos hemos despegado en un punto hemos andado por ejemplo hemos hecho un seguimiento nos estamos moviendo desplazando y estamos en una zona y decimos bueno ahora todavía no aterrizo el dron y me interesa hacer unos planos entonces si perdemos la señal el dolor se va a ir a donde estábamos antes de donde habíamos despegado el dron entonces igual en este caso nos interesa pulsar y actualizar el punto de origen entonces el dron aterrizaría en el punto en el que se encuentre en ese momento de acuerdo aterrizaría si tuviera una pérdida de señal se entiende o sea no empezamos a hacer un vuelo pierde la señal y va a ese punto donde nosotros nos encontramos cuando hemos pulsado actualizar el punto de origen de acuerdo luego tendríamos configuración de realidad aumentada aquí que bueno yo recomiendo que lo tengáis todo activado para que tengáis toda esa nueva información con las nuevas actualizaciones que sólo explicado en otros vídeos también y luego pues aquí tenemos la protección del vuelo que se refiere a que la altura máxima que tú le permites al dron que suba y si estás en europa pues te va a salir predefinido ya a 120 metros en el mini 4 pro porque tiene el marcado de clase cero y luego a la distancia pues la puedes poner sin límites o la podrías limitar de acuerdo entonces si vas a hacer una operación o vas a hacer un vuelo en el que no te quieres alejar mucho porque no tienes observadores y quieres estar con el dron controlado y que en el momento en que tú llegas a esa distancia el dron se pare te indicará has llegado a la distancia máxima permitida pero nosotros la podemos variar de acuerdo entonces bueno yo la tengo puesto en sin límites porque yo estoy acostumbrado a ir mirando la telemetría y bueno voy viendo por donde por donde a las distancias que me encuentro de acuerdo pero bueno que sepáis que lo podéis limitar si queréis sobre todo al principio cuando no tengáis mucha experiencia y no nos acostumbréis a ver las distancias alturas y vais viendo y educando el ojo viendo todo pues la cobertura que tienes el nivel de batería distancia a la que estoy altura todo tienes que ir pilotando y controlando toda toda esa telemetría toda esa información que nos está enviando el dron a tiempo real de acuerdo lo aquí tendríamos la opción de calibrar la brújula y la imu que por aquí os dejo un vídeo en el que os explico con detalle cómo calibrar tanto brújula imu y gimbal y también el radiocontrol son todas las calibraciones necesarias que tenemos que conocer de nuestro dron luego pues aquí tendríamos la información de la batería que nos aparece pues que este dron tiene dos celdas hay drones que tienen tres celdas cuatro celdas seis celdas incluso entonces bueno este en concreto el mini todos los dos de la serie mini pues tienen dos celdas y aquí nos aparece el voltaje que tiene 4.07 y 4.06 es normal que hay una pequeña variación en en ese voltaje de acuerdo nos dice también aquí el número de serie de la batería y también las cargas que tiene esta batería que está puesta pues está bastante bien porque tiene tan solo ocho cargas ocho ciclos recuerdo es por ejemplo cuando vayas a comprar una batería de segunda mano o un dron de segunda mano podéis preguntarle al dueño que os mande un pantallazo para saber los ciclos de carga que tiene no es lo mismo comprar una batería que tiene ocho ciclos de carga que una batería que tiene 40 ciclos de carga no pero también es importante saber ese propietario como ha cuidado las baterías por aquí os dejo un vídeo en el que se explicó el cuidado que tenéis que tener con las baterías a la hora de descargar descargar y bueno tener ese auto balanceado que hace de manera predefinida cada x días el el dron si no lo cargamos nosotros pegar un vistazo también a ese vídeo que os va a resultar interesante si no lo conocéis muy bien luego tendríamos por aquí también el desbloqueo de zonas geo busca mi dron también aquí os dejo un vídeo en el que os explico con detalle cómo en buscar vuestro don en caso de accidente y cómo actuar en caso de emergencia que tengáis una situación pues con aves o con aeronaves que aparezcan un helicóptero un avión cómo hacer un aterrizaje rápido para que no entrañe ningún peligro tanto para la aeronave como para nadie hay muchos vídeos que os estoy desviando pero terminar de ver este tranquilamente y luego pues accedéis a ellos aparte de las tarjetas si me paso de tarjetas también en la descripción os voy a dejar el enlace a esos vídeos de acuerdo y bueno recordados también que si entráis en mi página web en drone y vídeo puntocom pues ahí tenéis varios cursos sobre drones y sobre otras temáticas y depende de cuando estéis viendo el vídeo pues van a ver cada vez más cursos de acuerdo también tenéis formación práctica que doy formación práctica a los pilotos para poder sacar los escenarios estándar que ya sabéis que sirven para poder volar en entornos urbanos con seguridad entonces bueno si estáis interesados también tenéis ahí toda la información en la web bueno configuración avanzada de seguridad si entramos pues aquí tendremos este es importante porque tenemos la capacidad aquí de indicarle al dron al perder la señal qué es lo que debe de hacer si debe de quedarse quieto que sería el modo estacionario si debe de descender yo eso no lo recomiendo porque va a descender donde le pille puede aterrizar en un camino de que pase un vehículo o puede aterrizar en el agua que sería un peor no y luego pues la tercera opción que es la recomendable y es la que aparece siempre de manera predefinida si nunca habéis tocado este menú que sería el rp o el retorno al punto de origen yo recomiendo que siempre dejéis en el modo rp o y el modo estacionario pues en algunas ocasiones si voláis en interiores pues os interesa que se quede quieto o si estáis haciendo un seguimiento un vehículo oa un barco aquí os dejo un vídeo en el que os explico con detalle como la mejor manera para poder volar un dron desde un barco y cómo grabarlo pues bueno en esos casos sí que es interesante que si pierde la señal del dron se quede parado porque donde has despegado el dron desde el barco al moverte con el barco pues si el dron pierde la señal se va a ir hacia atrás hasta ese punto y cuando llegue pues pues va a aterrizar en el agua entonces lo interesante es que si pierde la señal no hago un retorno al punto de origen cuando estamos en movimiento pero bueno se lo explico en ese vídeo no me voy a entretener de acuerdo bueno voy a ir un poquito más rápido que si no el vídeo se va a hacer muy largo la pestaña seguridad ya lo tendríamos bastante trillado y bastante claro como como todo todo lo que nos incluye este menú luego iríamos a la parte de control que aquí podríamos pues modificarlo las medidas que nos da la aeronave o sea en el radio control nos aparece una telemetría como os digo que sea pues la altura la velocidad etcétera entonces aquí podríamos indicar que nos lo muestre en metros en kilómetros o en medidas imperiales lo que eso sería para para los ingleses entonces bueno bueno también depende en qué país estéis a lo mejor utilizáis las medidas imperiales luego el tamaño de visualización si es estándar o el texto que sea más grande si no vemos muy bien esa telemetría pues podemos hacer que el texto sea un poquito más grande bueno aquí tendríamos también la búsqueda de objetos que si la tenemos activada pues cuando vemos una imagen vamos a poder nos va a detectar el don de manera automática donde hay un objeto y podríamos pulsarlo para hacer un seguimiento luego tendríamos la configuración de smart shots que por aquí os dejo un vídeo en el que os explico con detalle cómo hacer los smart shots luego también ajustes de ganancia exposición que bueno si entramos pues aquí también tiene mucha amiga podríamos modificar el tanto la velocidad de movimiento del drone es decir si nosotros le damos gas cómo se va a reaccionar de rápido los valores contra más bajos sean va a ser más lento contra más altos sean van a ser más rápidos y más bruscos esos movimientos y podemos modificar tanto el comportamiento de la aeronave que sea más lento o más rápido a la hora de nosotros modificar los yostics como cuando frena etcétera como también lo que es una sensibilidad del gimbal si le damos a la rueda del gimball él a lo mejor nos sube demasiado deprisa para nuestro gusto tal como viene configurado con la de jota y fly pues aquí también podríamos modificar tanto la velocidad de arranque el movimiento y también la frenada cuando soltamos cómo se va a comportar que frene en seco o que frene despacio repito contra más bajos el número lo va a hacer más lento y contra más alto sea el número lo va a hacer más rápido esto ya pues cada uno a su gusto de acuerdo aquí lo mismo vamos a poder modificar también con los yostics tanto el movimiento de guiñada como el movimiento de alabeo etcétera también hacia adelante hacia atrás todo eso contra más bajo sea el número repito más lento y contra más alto más brusco así que modificarlo a vuestro gusto modificarlo de manera suave o sea hacer una pequeña modificación y probáis si os gusta mantenéis esa modificación y modificáis otro otro aspecto del drone o el giro o tanto el movimiento de arriba o abajo como reacciona etcétera en principio con que modifique el giro probar con el giro si es más suave más lento vais a notar que el drone no gira tan bruscamente y ya con eso vais a notar una mejora y luego pues si os animáis pues modificar otros valores pero de manera muy lenta o sea no lo hagáis muy a lo brusco podéis hacerlo a lo brusco para notar esa diferencia y entender cuando modificó esto qué es lo que hace el drone así que lo podéis hacer a lo busco para para ver un poco eso pero a la hora de modificarlo recordar el valor en el que estaba antes de moverlo para puedes hacerlo cuanto apenas o arriba o abajo de acuerdo bueno que si no me enrollo y el vídeo sabe hacer muy largo aquí tenemos estos los valores de exposición y aquí tenéis mucho para experimentar ajuste de ganancia y exposición luego el estabilizador pues también lo podemos poner en modo seguimiento que es el modo habitual o en fpv que si nosotros giramos no va a mantener esa horizontalidad no se nos va a inclinar pues como las las típicas imágenes que vemos con los drones fpv podéis también experimentar con él cambia y si veis un poco lo que hace porque en algunas tomas os puede ser interesante en este que de aquí pues tendríamos para calibrar el estabilizador esto os lo explico en el vídeo es el que os he comentado de calibraciones así que no me voy a entretener en él porque ahí lo tenéis explicado con detalle bueno cuando va a ir un poco más difícil que si no bueno aquí está lo interesante que sería poder modificar los botones a vuestro gusto depende del radio control que tengáis os va a salir un menú de una manera o de otra si tenéis el radio control normal en ninguno que utilizáis el teléfono móvil pues os va a salir menos botones en el rc pues por ejemplo tenemos el c1 c2 y tenemos otra rueda de gimbal y nada depende del dron que tengáis y el modelo del modelo de lo que tengáis cuando pulséis os van a salir una serie de menús tanto en control como en cámara que también os va a poder permitir y podéis seleccionar el que el que vosotros queráis vale aquí bueno ya no tendríamos nada más interesante para ver por aquí en cámara pues tendríamos pues como os he comentado antes el formato si queremos el modo en mp4 el perfil de color si queremos de log normal o hlg asistente de visualización de color que todo esto lo hemos visto que es un en este menú sería más directo pero recordar que lo tenemos aquí fuera si yo pulso aquí pues me aparece la iso si pulso aquí me aparece para poder configurar todo esto los perfiles etcétera vale entonces esto ya lo hemos visto paso por encima a ver que tendríamos por aquí interesante para mostrar si activamos el histograma nos aparece esto de aquí este sería el histograma y bueno ahora sale a la izquierda del todo que sería porque de izquierda sería negro ausencia de luz y a la derecha del todo sería pues todo muy quemado no se saldría la imagen en blanco en lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre medio que el histograma no nos aparezca pues centrado eso quiere decir que hay un equilibrio un equilibrio de la luz que está entrando a nuestra cámara de acuerdo así que os recomiendo que lo tengáis activado luego tendríamos la letra de sobreexposición que también os recomiendo que la tengáis activada que con eso lo que vamos a ver pues es esa típica imagen que habéis visto como unas rayas blancas y negras unas cebras que se dicen en otro tipo de cámaras como por ejemplo la sony nos indican cebras lo podéis ver como alerta sobre exposición en los drones de jota y de jota y pero en otro tipo de cámaras que no sean de de jota y pues nos va a parecer como cebras de acuerdo entonces nos indica que ya esa parte de la imagen se está ya acercando mucho al blanco incluso quemándose bueno ahora os voy a explicar lo que son las cuadrículas entonces bueno con la imagen en negro me quedaba un poco extraño así que bueno he puesto la caja del dron delante para que lo podáis ver para que podáis ver una composición entonces aquí las líneas de cuadrículas simplemente sirven pues para hacer una composición para ayudarnos si queremos saber un poco la diagonal porque hay la falda de una montaña por ejemplo y queremos centrarlo bien la imagen girando el dron pues ahí podemos ver esa diagonal por ejemplo también podemos utilizar la regla de los tercios que es más común esto es lo explicado con detalle en otros vídeos y bueno nos sirve para pues para componer pues tenemos el tercio superior tercio inferior ya sabéis para poder centrar el cielo los puntos de interés también para poder centrar a la hora de hacer encuadres etcétera pero bueno esto está aplicado en otros tutoriales y cursos también en la formación que doy también lo explico con mucho más detalle y explicando cositas que evidentemente en youtube no no las cuento y bueno pues está aquí también podríamos activar el punto central y en el punto central podemos ver exactamente dónde está el centro a la hora de una composición pues también nos serviría por ejemplo voy a desactivarlo y bueno aquí tendríamos bueno la guía de cuadra podemos activar desactivar bueno aquí tendríamos el balance de blancos que esto ya os lo explicaba antes cuando hemos entrado en ese menú que es un acceso más rápido pero aquí también en la parte de la cámara lógicamente también tenemos para poder acceder a esa información de acuerdo estilo pues podríamos modificar tanto la definición como el contraste pero yo recomiendo que sobre todo si grabáis en del log esto lo dejéis a cero y luego pues ya en edición modifica es lo que necesitéis aquí podemos elegir este tarjeta de memoria sd o la memoria interna del dron ya sabéis que el mini 4 pro tiene 2 gigas de memoria interna luego aquí bueno esto no tiene mucha importancia porque podríamos personalizar el nombre de la carpeta cuando pulsamos aquí pues nos sale el nombre podríamos decir oye pues la carpeta y los archivos que aquí sería la parte de archivos pues que todos los archivos empiecen por este nombre yo eso no le doy mucha importancia pero si queréis cambiarlo podéis cambiar de acuerdo aquí también pues os recomiendo que activéis la caché mientras graba yo tengo puesto en 2 gigas que es lo mínimo pero bueno es interesante tener actúa activado esta opción aquí teníamos la la señal de transmisión que bueno como veis es muy bajita por no decir nula ahora justo que lo digo aparece un poquito porque bueno estamos en el interior y no está recibiendo prácticamente señal de acuerdo luego aquí tendríamos la pestaña de información en la que bueno vamos a ver el nombre del dron que también podemos modificarlo el modelo también si aparece el lápiz y pulsamos podemos ponerle el nombre que queramos al dron y lo que es interesante es sobre todo aquí es ver pues la versión de la aplicación de hot and fly que estoy utilizando y también bueno tengamos instalada en el radio control y también ver pues el firmware de la aeronave el firmware de la aeronave que tengamos podemos ver la versión de firmware y si pulsamos y estamos conectado a una red de internet a una red wifi por ejemplo vamos a poder actualizar el firmware de la aeronave eso sí recomiendo siempre que lo hagáis además el dolor nos lo va a decir la dejó de flight que lo hagáis siempre con la batería lo más cargada posible porque depende del peso en megas de esa actualización de firme pues pueden necesitar el máximo de batería entonces bueno aquí tenemos toda esa información y eso sería lo que vemos en los tres puntitos os explicado todo el menú aquí en la pantalla principal creo que se me olvidó comentar una cosa donde pone esta línea amarilla que habitualmente no saldrá porque ahora mismo estoy en un interior pues si pulsamos nos aparece un menú rápido que nos da los dos mensajes de alertas que tiene ahora mismo lo normal es que no nos aparezca ningún mensaje pero aquí nos indica que no están los sexores activados porque el donde está en el suelo por tanto no necesita tener activados esos sensores esto no lo activa de j y fly porque no si está parado el drone en el suelo sin motores activos pues no están ahorita detectar obstáculos entonces ahorramos si no se funcionan los sensores estamos ahorrando batería de acuerdo y luego la señal gps que es débil lógicamente lo sabemos que es por lo que he dicho estamos en el interior de la vivienda y no se ve aquí nos daría cualquier mensaje que viésemos y luego pues nos muestra la altura el retorno al punto de origen y podemos modificar la de forma rápida accediendo a este menú la altitud máxima de la aeronave y la distancia máxima también podríamos acceder a la información de la tarjeta y formatear la si necesitamos borrar todo lo que hay porque queremos grabar y hacemos ostras tengo la memoria llena no pierdes tiempo buscando por el menú formateas y ya está asegurado siempre de tener copia de esto y bueno ya si de aquí no tendríamos nada más que deciros si venimos aquí a esta parte tendríamos por ejemplo el quick transfer que es interesante también conocerlo aquí os dejo un vídeo así que no os cuento nada si no lo conocéis pegarle un vistazo cuando termine este vídeo a cómo usar el quick transfer esa es una parte interesante luego tenemos la opción de galería que si pulsamos por vamos a ver todas las fotografías y vídeos que tenemos en la galería sky pixel que es como una red social de dj ahí en la que la gente pues comparte sus vídeos y fotografía también podéis hacer por ahí y el perfil con nuestros datos personales de acuerdo y luego pues el botón vuela que ya lo hemos visto cuando empezado el tutorial así que bueno os diría que le pegáis un vistazo a mi web ahora mismo hay pocos cursos pero van a ir habiendo cada vez más cursos de drones de fotografía de edición de vídeo etcétera pegarle un vistazo que ahí pues vais a encontrar cursos interesantes y si os gusta mi manera de explicar los tutoriales pues en los cursos yo creo que os va a aportar también mucha información y vais a poder aprender cositas si sois nuevos en el canal os animo también a que os suscribáis le deis a la campaña todas así youtube os avisa cada vez que subo nuevo contenido por aquí también os dejo mis redes sociales os animo también a que me sigáis en ellas que pongo contenido adicional y bueno por mi parte nada más nos vemos en el próximo vídeo